La carrera electoral para las próximas elecciones presidenciales parece ir despegando en algunos partidos políticos. Por ejemplo, en el FMLN se decidieron por Salvador Sánchez Serén. Arena tiene perfilado a Norman Quijano, mientras que en Gana dicen esperar el sí de Elías Antonio Saca. Y hay otros que se suman como el cambio democrático, pues ellos presentarán la candidatura de Héctor Dada Iresi, ex ministro de Economía. Nosotros ya hemos anunciado que vamos con candidatura propia, no vamos a hacer coaliciones con partidos políticos. ¿Nombre no se sabe? No, todavía no. Estamos ahorita preparando programas de gobierno y preparando perfil de candidatos. Hay nombres, pero no puedo adelantarles nada porque no hemos hablado todavía con él. El nombre de Dada Iresi cobra fuerza porque ha sido uno de los políticos que se ha mantenido al margen de las componendas que arman los otros institutos políticos. Pues vean, como les digo, no les puedo adelantar, pero es obvio, tiene que ser gente íntegra, gente decente, gente con muchísima capacidad comprobada y que va a reunir el pensamiento y el espíritu de cambio democrático. Es decir, un partido en función de los intereses de la ciudadanía, un partido de los ciudadanos para los ciudadanos. Pero la carrera apenas inicia y los corredores solo están haciendo las prácticas de calentamiento porque saben que la meta es larga y si no se preparan quedarán a medio camino. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.